La más bonita sin dudar es tú, la más auténtica de todas, tú. Si tú me abrazas no existe el dolor, si tú me hablas yo entro en razón. Con solamente mirarme una vez y haz mis pasos allá donde voy, es el pilar de mi vida, tus ojos de luna son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción, te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Me das tanto amor, que muy fácil lo sabes muy bien, que me has cosido en las alas también. Que si en tus manos no puedo vivir, que con tu calma consigo seguir. Cantaré por solamente mirarme una vez y haz mis pasos allá donde voy, es el pilar de mi vida, tus ojos de luna son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción, te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola, ver la luz que envuelve tu corazón. Gracias por ver el video.